Continúa presentando Vacaciones en Uruguay. Esta temporada salí a disfrutar los mejores escenarios. Ministerio de Turismo. ¿Cómo me costó, chicos? La verdad que yo sé que opuse mucha resistencia. Fue escribir la despedida. Fue desgarrado. Desgarrado, totalmente. Daban ganas de llorar. Sí, la verdad que hermosísimo San Pedro de Timotez. Lo pasamos, extraordinario. Pero toca irse el último día de nuestro viaje, de nuestra experiencia, de nuestra aventura. Y Bruno Olivar nos están esperando. Si también recordé que no hay un lugar de olivares. Y estamos a cuántos minutos? 40, 45 minutos aproximadamente de llegar a Viquerro. ¿Es un buen, siete clavos? Sí, por ahí. Sí. Me rodeaban la guitarra, bombos y trajes de gaucho. Escuchas que lindo les queda a todos estos paisanos. Si ya tenés 20 años y no sabes decidirte. Veníte para el folclore. No hace falta que te invite. Pero qué lujo esta mesa. Muchas gracias, María Victoria, por recibirnos. Y bueno, nada. Ahora pensamos que... ¿Cuánta variedad de cosas se pueden hacer con las aceitunas, no? Pensamos que íbamos a hacer una degustación de aceites de oliva diferentes, pero ya veo que no, que es completo. Hay mucho más que solo aceite de oliva. Sí, porque la olivicultura no es solo aceite. Nuestro objetivo es también llevar lo que es la tradición de diversificación en la producción con las aceitunas. Bien. Que es algo que aquí los uruguayos tenían por las raíces que tienen las tradiciones italianas y españolas, pero... Se fue perdiendo. Se fue perdiendo y nuestra idea es tratar de rescatarlo, porque además los uruguayos comen muchas aceitunas. Sí. Uruguay importa 2.400 y pico toneladas de aceitunas desde el exterior, pero no produce. ¿Qué tantas variedades de olivares existen? Porque uno a veces se imagina, aceitunas, punto. No entras a hablar. No, entonces, en el vivero, en la zona de Toscana, en donde es el centro de los viveros que son más importantes a nivel de germoplasma, tienen por lo menos 300 variedades de aceitunas, de plantas a la venta. Y el patrón ofrece amparo, y es el peón un desgraciado. Vale saber de que el hombre andar solo no ha nacido, que si se va florecido, deja en la huella sembrado. ¡Ay, como que impresionante el olor! ¡No, no! ¡Qué delicioso! Esto, como le dije, hay una... Normalmente no es tan... No hay tanta confusión, tanto frascos dando vuelta y sobre todo las estanterías están llenas de productos, mientras que ahora se fue todo y estamos en llena zafra. Y esto es nuestro lugar de trabajo. Aquí actualmente trabajamos tres personas, ocho horas diarias, por cinco jornales a la semana. Y el proyecto es que de seguir aumentando la producción y poder involucrar más personas. Hay dos producciones diferentes. Una es la extracción del aceite, que se hace en la parte industrial de Almazara. Después, otra tipología de aceitunas que tienen que ser perfectas se utilizan para aceitunas de mesa y para hacer el paté. ¿Pero son aceitunas diferentes o es que se usa el producto, el subproducto? Es decir, primero prenso... No, al contrario. Ahí va. Antes se hace la cosecha para salmuera porque las aceitunas tienen que ser perfectas. Es decir, los cosechadores se van picoteando una a una las aceitunas y seleccionándolas desde el árbol. Después se pasan los que cosechan aceite porque cualquier tipo de aceituna se va a aceite. No importa el tamaño, no importa el color. Todo se va a aceite. Para las aceitunas en salmuera, una vez que se cosecha, se seleccionan, se calibran, es decir, que se dividen por tamaño y se ponen en salmuera natural en las tarinas que vemos aquí afuera. En estas tarinas son 200 litros. Cada una tiene unos 110 kilos de aceitunas y se quedan ahí ocho o nueve meses para curarlos. ¿Por qué algunas están en agua y las otras están secas? Porque estas se están escurriendo porque mañana tenemos que hacer 400 frascos de paté. Se están escurriendo, o sea que ellas estaban en las esquinas aquellas grandes y las dejaste escurrir 24 horas. Se lavaron antes para bajar el nivel de sal, para mantener el sal según la... Sin las almueras, tratar de evitarlo. Sí, para mantener los niveles que no necesitas meter el octágono exceso de sodio. Entonces, no, prueben entonces usted. Empiecen con el tallazca. Mirá que ya hemos tenido experiencia en él. Ah, sí? Ah, fantástico. Ya venimos con bastante cultura. Ah, qué bueno. Con un poquito me animo. Venimos aprendiendo y cada vez más, eso es lo bueno. Igual que ustedes. Tiene un aroma delicioso, chicos. Uy, me gusta, sí, mucho. Y lo que tienen que hacer es después respirar con la boca y respirar con la nariz porque todos los perfumes se le van en la fase retronasal. Y esto tuvo un puntaje, un puntaje y talla de 8, que es muy alto. 8 sobre 10. Apenas al final pica un poquitito acá. Muy poco al fondo. Muy poquitito. Recién, cuando llega al fondo de la garganta, recién ahí pica. Pero prácticamente nada. No, es casi imperceptible. Pero todo depende mucho de la sensibilidad de cada uno. Porque a mí cuando me dicen... Decí que estoy muy quemado del paladar. Posiblemente. Me acabas de exponer públicamente. Vamos a pasar con la siguiente degustación. ¿A dónde vamos entonces ahora? Entonces, aquí pueden ver. Esta es la base de todos nuestros productos. Las aceitunas en salmuera. Muy bien. Mauri, no, porque vos ya comiste, ¿no? Te fuiste a la magia, ¿eh? Voy de nuevo. Estas son las aceitunas en salmuera. Son curadas con agua y sal de forma natural durante 8 o 9 meses. Y hay un control químico importante porque hay que controlar siempre el pH y el porcentaje de sal para evitar el desarrollo del botulino y de microorganismos. Entonces, no es que uno lo pone ahí y se olvida. No. Cada 15 días hay que controlar todo. Y de esta base de aceitunas en salmuera, hacemos las aceitunas. Estas son la variedad de chino. Son en salmuera y condimentadas con nuestro aceite y hierbas aromáticas. Mauri, se toca ahora. Y aquí es el paso más adelante. Vamos del más sencillo al más sofisticado. No, chicos, acuérdense de esto. Qué locura. Es una fiesta en la boca, de verdad. El olor a primavera en la mañana Y ese mate que acompaña un hermoso atardecer Es lo bueno, es lo bueno que me regaló la vida Los momentos simples me hacen sentir viva Son...